Rafael Correa en su cuenta de Twitter manifiesta que nadie se engañe, la fiscal ha sido cómplice del caso León de Troya. Hola, hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente a Región Network Breaking News. Si el señor es Rafael Correa en su cuenta de Twitter manifiesta que nadie se engañe, la fiscal ha sido cómplice de León de Troya. En contubernio con Lazo quiso esconder el caso. Seamos claros, señores, eso es la pura realidad. No lo decimos nosotros, igual no es que Correa se lo esté inventando. Fue claramente visto, incluso el propio Villavicencio salió, cuando no le quedó más, salió a decir de que eso ya le habían anunciado a Guillermo Lazo, le habían mostrado los documentos, la fiscal también, y ¿qué pasó? Lo guardaron, y nadie dijo nada, ni Villavicencio, hasta él se quedó callado. Él quedó como un cómplice también, digan lo que digan, señores, esa es la pura realidad. ¿Y qué pasó después de unos meses cuando sale la posta y revela el caso, revela estos documentos, en un caso denominado el Gran Padrino, ahí sí salieron todos a decir, ah, no, sí, ya le dijimos, sí, ya, pero Salazar no la vimos, con tremenda, como sabe, salió en los medios de comunicación, por todo lado, así, guau, encontramos corrupción, no, 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 ahí recién salió a decir de que sí, que había habido una investigación, pero todo callado, igual Villavicencio no salió como salía con toda la tropa de medios de comunicación del gobierno, que sé, que hemos, o sea, no, 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 así como hizo con algunos otros casos, fue más bien con una cara de vergüenza, que sí, que yo sí le dije, pero él me dijo que ya iba a ver, pero no hizo nada, él no hizo nada, pero yo lo sí, sí, yo sí le dije, así, y por qué no lo denunció en ese tiempo a la fiscalía y no salió a hacer una rueda de prensa de eso, o sea, todos, fue muy hermético, fue todo muy guardado, y eso es lo que dice Correa, también ha sido, dice Correa, cómplice de Moreno con el caso Cisnero Oído, se conoce desde febrero del 2018, no entiendo cómo Estados Unidos puede seguir protegiendo a alguien así, manifiesta en su cuenta de Twitter, Rafael Correa, la misma vez también esto lo hace en un posteo que hace Pons Córdoba, que manifiesta, después de dos años la fiscal recién se acuerda del caso encuentro, mientras el gran padrino duerme en el olvido, esperemos que no sea una cortina de humo de la fiscal para tapar la corrupción y vínculos con la mafia del gobierno, el lazo, dice, hoy la justicia debió formular cargos en contra del cuñado del lazo, Danilo Carrera, Hernán Luque, y más complicados sobre el caso encuentro por la corrupción en las empresas públicas. Así es, bueno aquí dice, hoy la justicia debió, bueno, ya ha anunciado Diana Salazar que lo va a hacer, que ya van a poner fecha para la formulación de cargo directamente al cuñado de Danilo Carrera, y esa es la situación. ¿Qué es lo que dijo lazo? Que su cuñado era alguien intachable, ¿no? ¿Qué dijo Danilo Carrera en sus declaraciones? Que 80, que más de 30 años o 40 años de trabajo por la sociedad, y que todo son ridiculeces, les dijo de todo. Entonces todo eso ahora entonces a la fiscal Diana Salazar que dice que va ya a presentar este formulación de cargos, ¿Cómo queda Guillermo Lazo? ¿Cómo mentiroso? ¿Cómo queda Danilo Carrera? Esa es la situación, amigos, esa es la situación ahora. También dice Ponce en esta publicación, vamos a traérselas para ustedes, muchos me dicen, oye, o sea, muéstranos también publicaciones para saber si es que es cierto. Bueno, ahí está, eso es lo que dice Ponce. Entonces, como no tuvieron los votos para salvarse del juicio político, utilizaron la muerte cruzada para lograr impunidad. Esperemos que la justicia funcione. Eso es lo que manifiesta Ponce. Lo ven ahí, claro y todo lo que dice Ponce. ¿Ok? Entonces, señores, ¿qué es lo que viene ahora? La defensa, obviamente, de todos los implicados, el cual apuntó Diana Salazar, que estarían envueltos en una situación de delincuencia organizada. ¿Qué es lo que viene? Prevención de la libertad, que ya, entonces, si es así, como él ya dice, que ya quiere formar cargos, no creen que ya se los deberían haber puesto hace rato, ¿no? Allanamientos, no hemos visto que hasta el día de hoy le hagan un allanamiento a Danilo Carrera. Hernán Luque, ¿dónde estará el hombre? Dicen que está por Argentina, así hubiera, nos gustaría también ver de pronto cómo fue ese contingente que se hizo para encontrarse, recuerdan a Germán Cáceres, con el caso de, de, no recuerdo muy bien cómo se llamaba la, María Belén Verdad, María Belén Verdad. Entonces, ustedes como ven, amigos, o sea, cuando la justicia quiere, cuando quiere, en nuestro país, es, uy, hay un movimiento, olvídense de que uno se asusta, o sea, es como que parece hasta como que ya le pasan a uno al lado, tumbándolo ya de tanto que, tanto que se mueven para encontrar a los que les interesa. Cuando no, se callan, todos calladitos. Ahora, hay otra cosa, ¿será que todas las declaraciones también del, del exteniente, eh, teniente Ronnie Rangel, serán utilizados también para esta investigación? Me disculpan que aquí estamos al lado de una construcción, suena, suena la cosa difícil. Bueno, tenemos una imagen también, como ustedes recordarán, Ronnie Rangel hizo estas acusaciones. Bueno, estamos utilizando esta portada de un canal de YouTube, también que hizo, mostraba esta noticia. Fiscal dice que Rangel miente. Fiscalía no cerró León de Troya. Algo, como ustedes recordarán, Rangel, ¿qué dijo? Que él, que él ya había mandado a cerrar el caso. Lo mismo que dice Rafael Correa. Que ellos están, esencialmente, tratando de ayudar a, tratando de ayudar, este, a que se encubra este caso. Pero bueno, ahora, de cierta forma, le damos la razón también a Salazar, porque ha salido ya a presentar que van a dar una fecha para formulación de cargos. Y si ya ponen los cargos, a eso ya nos vamos nuevamente a la, a la, a la idea. ¿Será que ya lo van a detener al cuñado de, al cuñado de, de Guillermo Lazo? O, coincidencialmente, miren, se está acabando el gobierno de Lazo. Está perdiendo el poder. Ya no son tan fuertes políticamente. Entonces, ahora, de pronto sí, ya es como que tienen chance como para, a tomar alguna acción contra, contra, al menos, contra los implicados, contra ese caso. Y, coincidencialmente, también vuelve a buscar. Bueno, buscar, ustedes saben que ellos no, no, no vuelven así como que a la divina. Saben que también, de pronto, ya está pasando algo, que ya los estaba debilitando, lo que hemos dicho. Mientras están en el poder, los dos primeros años son los más fuertes que tiene cualquier gobernante. Después, ya van perdiendo por el poder político. ¿Por qué? Porque la gente, porque sus mismos partidarios empiezan a buscar a otro. En este caso, lo empiezan a ver a, ¿a quién? A Daniel, no goa, porque él es el que tiene poder político y ellos son así. O sea, el que tiene político ahí se arriman, como rats, ¿no? Donde hay comida, ahí se va. Se acaban, nos vamos a otro lado. Así son. Entonces, aquí, en este caso, ya Lazo va a perder el poder. El único poder que va a tener es el económico. Pero, ¿será que le alcanza todo el dinero para comprar jueces, comprar todo? O sea, influencias, todo para mantenerse libre. Por eso decimos, ¿será que el dinero le alcanza para que el cuñado, el guillano Lazo, continúe en libertad? ¿O existan ya prisiones preventivas? ¿O será que agarran un avioncito y se desaparece? ¿Y después qué? Porque esto, o sea, si hay estas acusaciones, tendrían que ya presentarse, o sea, medidas de seguridad para que no se escapen, digamoslo así. Pero no lo que pasó con Lenny Moreno. ¿Qué hizo Lenny Moreno? Miren la astucia de lo que fue Lenny Moreno, para los que no saben. Él tenía, no podía irse del país, pero podía ausentarse presentando una carta diciendo que se ausenta del país. ¿Y qué hizo Moreno? Pero claro, en el momento que la presenta la justicia decía, espera, espera, no te puedes ir, le podrían haber negado el permiso. Tienes que quedarte porque tienes algunas acusaciones de corrupción. No te puedes ir. ¿Le podrían haber dicho eso? ¿Cómo no? Pero él, para no arriesgarse, ¿qué hizo? Se subió en el avión y cuando ya se subió en el avión, le dio a alguien para que en el momento que estaba zarpando, él le entregara esa carta de permiso en la justicia. Y así lo hubieran querido detener, ¿cómo lo van a detener si ya está el hombre en el aire? Imagínense esa astucia. Pero no, él ahora dice que es perseguido. Porque sabía, sabía. Saben, el que nada tema, yo no he hecho nada. A ver, se fue. Entonces, puede pasar lo mismo con estos personajes. No decimos que eso va a pasar, pero puede pasar. Entonces, Salazar puede sacar todas estas denuncias y si de un rato a otro ya no saben de qué van. ¿Qué van a decir? No, nosotros sí estamos actuando, pero ellos fueron. Como dijo Lazo, tan bonito que estábamos, dice, investigando el caso de Villavicencio. Y van y los matan, dice, a los sicarios de Villavicencio en la cárcel. En una cárcel que yo mismo protejo. Así como que fuera culpa de otros. Eso es lo que dijo Las Imaginas. Entonces, bueno, ¿ustedes qué opinan, amigos? Bueno, hemos tenido aquí también esta imagen atrás de Pons. Donde daban las declaraciones, pero realmente son muy largas. Se va a alargar mucho el video, pero esencialmente lo que dice en la imagen que nosotros les proporcionamos aquí. Si ustedes quieren hacer pausa y leerlos. Es un resumen de lo que dice también en este video, amigos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejen su comentario y nos vemos en la próxima. Saludos. Saludos.